¡Ojito! ¡Ojo, eh! Han hecho muy buena mecha. ¡Ojito! Muy bien, los dos. Gracias, compañeros. Muy buena mecha, sí, sí. Muy buena noche. Suerte, Búmez. Gracias. Gracias. El tiempo empieza. Ya. ¿Los nuggets de pollo se sirven fritos o hervidos? Fritos. ¿Sinónimo de impoluto, manchado o limpio? Limpio. ¿Protagonizó la película Todo es mentira junto con Penélope Cruz? ¿Coquemaya o loquillo? Coquemaya. ¿Es un pez, sábalo o alcaudón? Sábalo. ¿Tipo de anestesia que afecta solo a una parte del cuerpo, general o local? Local. ¿Miembro de los X-Men que tiene la piel azul, rondador nocturno o lobezno? Rondador nocturno. ¿Disco de estudio de U2, october o february? October. ¿Cuento en el que el protagonista es rechazado por su aspecto? ¿Juan sin miedo o el patito feo? El patito feo. ¿Martín Lutero era teólogo o físico? Teólogo. ¿En química se dice que una sustancia es cáustica cuando congela el agua o quema los tejidos animales? Quema los tejidos animales. ¿Equipo que ganó la Copa de Europa de fútbol, Este Agua de Bucarest o Spartak de Moscú? Este Agua de Bucarest. ¿Cuadro de Velázquez, Felipe IV, cocinero o cazador? Cazador. ¿Qué eliminó canto la canción Especially for You a dúo con Jason Donovan o Billy Idol? Jason Donovan. ¿Serie de los 80 de la que se hicieron más temporadas, Dinastía o Dallas? Dinastía. ¿Según la mitología griega, era hijo de Poseidón, Tritón o Hefesto? Tritón. ¿Yo, Irgo, es el presente del indicativo del verbo irrumpir o erguir? Erguir. ¿Novela de Stephen King, carretera infernal o maldita? Infernal. ¿El barrio con el metro cuadrado más caro de Madrid es el de Recoletos o Costillares? Recoletos. ¿En Marruecos, la ciudad de Nador, está en el sur o el norte? Sur. ¿Malta fue una colonia alemana o inglesa? Inglesa. ¿El carbono es el elemento fundamental de la química orgánica o inorgánica? Orgánica. Fundador de la iglesia mormona, Joseph Smith o Jaco Parma. Joseph Smith. ¡Espectacular! ¡Espectacular! A ver, tenemos un ganador, son los boomers, los genios de boom. Eso es así. Han ganado cuatro programas y han acumulado 23.600 euros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!